Fue durante esta tarde que se desató una persecución en el municipio de Tlaquepaque. Las unidades de la policía se activaron cuando se informó sobre el robo de un vehículo de carga suscitado sobre Lázaro Cárdenas y Fuelle, lugar donde un grupo de ampones capturaron a un vehículo y a sus tripulantes que custodiaban al camión que trasladaba una gran cantidad de cigarrillos, mientras que sus cómplices también capturaron al vehículo pesado y a su conductor. La persecución se desató por la autopista Zapotlanejo hasta llegar al periférico nuevo en territorio tonalteca, donde los ampones dejaron abandonado al automotor y emprendieron la huida a pie a tierra, logrando evadir a la autoridad, dándose a la fuga entre la maleza y terrenos baldíos. En ese lugar se recuperó el vehículo y a los elementos que custodiaban. Por su parte, el automotor con la costosa carga fue abandonado en una estación de servicio que se encuentra sobre la autopista a su cruce con Patria, lugar donde también se recuperó al operador del mismo, quien no presentaba ninguna lesión. La caja completa, que es cigarros, de momento no tenemos el monto, es un aproximado de 20 toneladas, nos refieren que cada caja tiene, de la marca que manejan, tiene un monto aproximado de los 35 mil pesos. A lo que nos decían fue más o menos a la altura de Fuelle, de Lázaro Cárdenas, antes de llegar a Fuelle. ¿Venían en circulación? A lo que sabemos, sí. ¿Con sentido hacia Flaquepaque? Hacia acá, sí, iban a agarrar la autopista. ¿Y los custodios dónde venían? En un vehículo, me imagino que de ellos, de la empresa. ¿Los venían escoltando? Venían, son custodios que vienen en la parte de atrás, en otro vehículo. No sabemos si el vehículo donde quedaron es el de ellos. ¿Hay detenidos? No, hicimos una extensa búsqueda, son unos predios muy grandes, bastante maleza ahí en el lugar, y ya para no poner en riesgo el personal, normalizamos el lugar. Ya oficiales de la Fiscalía Estatal llevan a cargo las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Municipal lleva a cabo labores de vigilancia. Reportó Neguit Delgado. Ahora el noticiero exprés de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.